¡Que vaya para atrás, señorita! Sobre todo ni una puta que haga nada más. Y eso va por ti, Rubén. ¿Va por mí? ¿Por qué? Interrogatorio al señor Rubén Murillo por un posible caso de homicidio por imprudencia profesional. Lo que tengas que decir, que me lo digas. Aquí, delante de todo el mundo. Dímelo. Rubén, ya está. Les acusan de homicidio imprudente. Ahora ya están ustedes en manos de un juez. ¡Gracias!